El Grupo Municipal Popular de Orihuela ha denunciado la desidia del bipartito en relación a las obras del AVE. Al día de hoy el equipo de gobierno no ha suscrito el convenio con el administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF, en relación a cómo deben ejecutarse los trabajos en los tramos que afectan al municipio. Los recortes que la Mercartil le está llevando a cabo y la ausencia del citado convenio ponen en peligro la cubrición de la trinchera del AVE a su paso por Orihuela, según ha advertido el Edil Antonio Rodríguez Barberá. El Popular ha explicado que en estos momentos ADIF está pensando si llevar a cabo o no esa losa que cubriría todo el paso del AVE por Orihuela y ha premiado al bipartito a dejar a un lado los caprichos y las exigencias para realizar la firma del documento que llevan negociando hace dos años. Después de dos años, hace dos años nos reunimos en el cambio, digamos, o relevo del equipo de gobierno anterior con el nuevo equipo de gobierno, con ADIF, fue exactamente el 30 de junio del 2011 y después de la reunión, que prácticamente estaba todo cerrado, todavía a día de hoy no se ha firmado ningún tipo de convenio y eso va a dar lugar probablemente a que perdamos parte de lo que habíamos negociado. Y digo parte porque en estos momentos los antojos del bipartito pone en peligro la cubrición de la trinchera del AVE. Así de sencillo. Nos hemos dedicado a hacer borradores y sobre borradores modificaciones y a su vez antojos que el bipartito quiere incorporar como consecuencia de las obras que están pasando por nuestro término municipal. Y he dicho antes que hace dos años la primera reunión que se mantuvo fue con el bipartito porque entonces todavía el CLR no se había incorporado. Este modificado, prácticamente son los mismos que había en aquel momento, los mismos que hay en estos momentos. Este modificado, que en aquel momento se aprobó para cubrir la trinchera del AVE, en estos momentos ADIF se lo está pensando para suprimirlo. Primero, porque como ustedes bien saben, desde el nuevo departamento de ADIF se está haciendo un nuevo, digamos, propuestas de alternativas en todo el corredor. Es decir, y me voy a ceñir principalmente a la provincia de Alicante. Pero en general estamos hablando de nuevas propuestas de ahorro a lo largo de toda la geografía nacional que ADIF está haciendo. Según borrador del propio ADIF, en la provincia de Alicante se tienen previsto ahorrar prácticamente entre Alicante y Murcia unos 900 millones de euros. El edil Antonio Rodríguez Barberá ha explicado que ADIF pretende llevar a cabo un recorte de 900 millones de euros solo en las provincias de Alicante y Murcia, sobre la inversión prevista en un principio por esta empresa. Una bajada de presupuesto que ya afecta a poblaciones de la provincia como Villene, Alicante o Torrellano. Y ha advertido que Orihuela no escapará al tijeretazo de esta empresa, por lo que ha insistido en la necesidad de suscribir cuanto antes el acuerdo que en estos momentos es tan solo verbal. La firma de ese convenio donde se recoge una de las reivindicaciones, tanto por los partidos políticos como por la ciudadanía, que es la losa, el soterramiento del AVE a su paso por Orihuela, que en estos momentos, según los populares, está en alto. El Big Partito está poniendo en peligro la cubrición del AVE a su paso por Orihuela. Y no somos más guapos que nadie. Murcia, en su convenio, iba soterrado. Y en su nueva propuesta va a cota cero. Alicante tenía, entre otras cosas, una estación en su segunda fase. No se va a hacer. Se va a remodelar al actual y se va a ahorrar más de 150 millones de euros. Estamos en momentos de racionalizar el gasto. Y hay que ser consecuencia de que Orihuela no es menos. Y que este Big Partito está perdiendo el tiempo en antojos y tonterías y pamplinas, con el fin de llevar a cabo, pues repito, una serie de inversiones para que lo recoja el convenio que lo pagaría el Ayuntamiento de Orihuela. Y estamos dejando correr el tiempo y que ese modificado pueda retrotraerse y quedarse como estaba a mayo del 2011. Creo que es lo suficientemente grave para que desde el Grupo Municipal Popular se denuncie esta desidia del partido, de gobierno, tanto del PSOE como de los Verdes. La no firma del convenio con carácter inmediato, de manera que no podamos perder lo que ya estaba negociado y trabajado. Segundo, si queremos seguir teniendo antojos, firmese un convenio anexo posterior o una adenda a dicho convenio, con el fin de poder salvar la cubrición que este pueblo necesita, en el caso de la trinchera, y que no hayamos estado perdiendo el tiempo durante tantos años. Es decir, lo que ya estaba modificado, aprobado, y prácticamente para realizar todavía estamos pensando qué vamos a hacer y cuándo vamos a firmar. En momentos en los cuales todo el mundo se ciñe y se aprieta el cinturón.